El doctor Alejandro Anderson De mi parte es divertido y además es práctico Porque te digo que ganas tiempo ¿Desde dónde puedo ser curiosa? Desde Belgrano 50 minutos 11 kilómetros más exactamente Bueno, muy bien Y además con casco Porque además el neurólogo Nosotros somos médicos Vimos muchos accidentados que se caen de la bici A mil se han muerto por año por no ser casco Mira, siempre que te caes de la bici Prácticamente en todas las oportunidades Te golpeas la cabeza, aunque sea de costado Así que el casco es fundamental La carrocería de la bici Bueno, vamos a estar hablando de Alzheimer y demencia ¿Qué prevalencia hay? O sea, ¿cuánta gente tiene demencia? Bueno, ¿y qué es primero? ¿Qué es? Para que la doña Rosa que nos mira ¿Qué es el Alzheimer? Este es un tema muy importante Tan importante es este tema Que en el mundo se hace una reunión al año Donde solamente se habla de Alzheimer Como única enfermedad ¿Por qué? ¿La demencia qué es? La demencia es el deterioro De nuestra capacidad intelectual Es como el aprendizaje al revés En lugar de incorporar conocimientos nuevos Todos los días Los vamos perdiendo Y si nos imaginamos la demencia Como un paraguas Debajo de ese paraguas Prácticamente el 66 al 80% De las personas que están abajo de ese paraguas Están por culpa de la enfermedad de Alzheimer El resto puede ser por un accidente de tránsito Y un daño de la cabeza Puede ser por infartos cerebrales Puede ser por meningitis Bueno, la lista es larga Pero a pesar de ser larga El Alzheimer solito Ocupa la mayor parte de los casos El 65 al 80% Del total de las demencias Y si decimos las cosas de otra manera Y nosotros pensamos en la población Por encima de los 65 años Una de cada 9 personas Tiene enfermedad de Alzheimer Por encima de los 85 Una de cada 3 Y si nosotros dijéramos ¿Y cuántas hay por debajo de 65 años? Solamente el 4% Así que es una enfermedad Bien edad dependiente Y con una incidencia social Muy fuerte Porque gente que tiene mucha experiencia Y que la está aprovechando en su trabajo Y que realmente es útil para la sociedad Pierde todo eso por culpa de esta enfermedad Perfecto Entonces el Alzheimer es como Si tenemos que decir cuáles son los rasgos Es la pérdida de memoria ¿Cómo se la describimos a Doña Rosa? Miren Por cómo empieza la enfermedad de Alzheimer Por cómo se comporta En general compromete primero la memoria Después termina comprometiendo Toda la parte intelectual Luego de los años de evolución Que pueden ser hasta 20 La persona incluso no sabe su nombre Pero en un principio Los cambios son muy sutiles Solamente se pierde la memoria ¿Y saben qué tipo de memoria? Porque uno dice ¿Qué memoria? Por ejemplo La de andar en bicicleta Que hablábamos de eso No Porque se llama memoria procedural Es muy resistente Al deterioro intelectual Y la memoria De lo que estudiamos en el colegio A ver yo por ejemplo Estudié No sé La revolución francesa 1789 Pero eso tampoco se pierde Por eso es que la gente muy culta Puede disimular muy bien La enfermedad de Alzheimer Porque tiene mucha reserva cognitiva Ahora ¿Cuál es entonces La que se pierde en primer lugar? La que se llama Episódica Que es la que tiene Un tiempo Y un lugar Es la histórica Si yo a vos te pregunto ¿Quién fue tu compañero de banco En primer grado? ¿O a dónde fuiste de vacaciones El año pasado? Esa que tiene un tiempo Y un lugar Y que forma parte De nuestra historia Esa es la que primero se compromete Y por eso las evaluaciones Neurocognitivas Apuntan a ver Cómo está La memoria episodica De los pacientes Y entonces pueden diagnosticar Precozmente con los test La enfermedad de Alzheimer Y una pregunta Que nos hace mucho Bueno, pero No sé dónde dejé La llave del auto Nunca sé Me acuerdo el nombre Me confundo El nombre de mis hijos Eso Da la impresión De ser más común Y es un signo de alarma Para el Alzheimer o no ¿O esa edad coincide Con la pérdida de memoria Por la edad? Mira Hay como Hay como dos pacientes Que vienen al consultorio Por problemas de memoria A veces los pacientes Vienen solos Preocupadísimos Y cuando uno los estudia En realidad Les cuesta Traer, ¿no? Del archivo Este Al tiempo presente Traer el dato Que tienen guardado Pero finalmente lo traen Se lo acuerdan Eso se llama Olvido benigno Tardo en acceder A la información Pero la tengo En la cabeza En cambio Hay otro tipo de olvido Que es el olvido patológico Que es el del que perdió Definitivamente el dato Y nunca lo recupera Ese paciente viene acompañado Y dice Mire doctor No sé Para qué me trajeron Claro Ese es el paciente Que no sabe Que cuando le hace los estudios Van a dar francamente alterados El que se confunde los nombres O el que pierde la llave del auto No, bueno No quiere decir que sea Es que todo depende Cómo era antes Porque hay gente Que ha sido siempre distraída Y si sigue siendo Lo así No es anormal Lo que importa Es el cambio Yo he tenido pacientes Que uno los examina Y parecen pacientes normales Pero él te dice Mire doctor Yo no usaba agenda Yo me acordaba Las fechas de todo Y ahora tengo que anotar Entonces hay un cambio ahí Como para Importante dejarle A la gente que nos está viendo Yo trabajo en atención primaria Soy médica de cabecera En mis pacientes Que vienen a consultar Qué cosas No sé Si usted me puede decir Tres cosas Cuatro Que me pueden llamar la atención Y decir Bueno Hay que evaluarlo Para ver si esta persona Cambios en la memoria Significativos Por supuesto que a veces Hay cambios de conducta O de personalidad O un episodio En el cual el paciente Tuvo una desorientación Témporoespacial Y por 30 minutos Media hora o dos horas No supo dónde estaba Hasta que de nuevo Hasta que enganchó Digamos Tuve una especie de amnesia Eso justifica Que nosotros al paciente Le saquemos Una foto de su cabeza Hacer una resonancia magnética Podemos llegar a hacer También un electroenceferograma Para descartar alguna epilepsia Y una evaluación neurocognitiva Con esas tres cosas Lo neurológico está cubierto Y por supuesto Nunca hay que olvidarse De lo médico general Hay que Lo tiene que ver un clínico Hay que hacer un análisis De sangre completo Porque a lo mejor Es un paciente diabético Que se descompensó Y su cerebro Y su cerebro en realidad está bien Bueno doctor Si te parece Alejandro Como no hablamos Nada del tratamiento Y un poco de la prevención Te invitamos La semana que viene La otra Y nos hablas De cuáles son Cómo lo estudio Lo diagnostico Y qué hago Y si hay alguna forma De prevención Pero no hoy Si querés tirar Simplemente contarles Que en la reunión Que se hizo en julio En Boston Se habló muchísimo De diagnóstico Y se dejó El terreno Para cosas muy interesantes Que tienen que ver Con los tratamientos Bueno Eso La semana Si El próximo sábado La semana que viene Con 15 días Perfecto Bueno Ahora Me parece que vos Te tenés que ir para allá Porque vas a estar Vos decís Si andate para ahí Andá para allá Bueno Que te tenés que ir A ver Los despo Gracias Gracias ¿Yo el peluquero? Sí, obvio Me sacan los tacos Me veo el peluquero Adiós